Por ti, yo estaría en la mar Por ti, yo sería capaz de matar Y que, en caso de mi nación Es como una fuerza pobre de mi nación Si van a pasar a tu moneda Por ti, yo estaría en la guerra Y se papa Porque en mi misma No estoy tan loc chance ¿Aló? ¿Eh?